Hombre y estoy ansioso porque sea el 2021 ya hay poder lanzar esta canción que ustedes me están pidiendo hace rato, lo sé pero queremos hacer las cosas bonitas y las cosas bien hechas ¿Cuánto esperabas de mí se llama esta canción? Pero le voy a cantar un pedacito Juanchi Estaré en tus insomnios cuando ataquen los recuerdos Estarás en mis canciones cada día de mi vida Este adiós es fatal, pero es inevitable Rezaré porque consigas un camino más bonito Te fallé y la confianza que se daña no se cura Llorarás, lloraré, eres inevitable Pero ¿cuánto esperabas de mí? Yo no soy ni la mitad de lo que crees que soy Si vuelves a perdonarme sé Que volveré a fallarte una y otra vez Pero ¿cuánto esperabas de mí? Sé que vas a estar mejor con este final Y te curarás de mí, lo sé Y solo será un recuerdo cuando ya no esté Pero ¿cuánto esperabas de mí? ¿Cuánto esperabas de mí? Gracias.